Bienvenidos y bienvenidas a la sede de las Federaciones Estatales de Comisiones Obreras. Hemos entendido que no había mejor empiece que enseñar el trabajo que venimos realizando desde hace tiempo a través de nuestra página web y a través de las píldoras que lanzamos en comunicación. Gracias por inscribiros a esta jornada con herramientas innovadoras contra la brecha salarial que celebramos hoy la Federación de Servicios de Comisiones Obreras con la Fundación Wage Syndicator. Nos acompañan por parte de la Fundación la presidenta de la Fundación Wage Syndicator, Paulino Sen y la técnica experta en la materia de brecha salarial, Silvia Barbali. Muchas gracias a ambas por darnos la oportunidad de celebrar esta jornada. Agradecer la colaboración y la presencia de Ángel Díaz Gutiérrez, Subdirector General para la Igualdad en la Empresa y la Negociación Colectiva. Así, igualmente, queremos agradecer especialmente la presencia de Cristina Sabuco, Directora de Retribución, Compensación y Beneficios del Banco Sabadell y de Cristina Mendia, Directora de Igualdad de la Empresa Mutualia. Estas tres personas formarán parte de nuestra primera mesa de ponencias. Muchísimas gracias por vuestra participación. En la sala contamos con numerosas personas que representan el ámbito empresarial de los sectores a los que representa la Federación de Servicios. Nos acompaña en la sala en estos momentos Isidro Fernández, Director de Relaciones Laborales de la Empresa al Campo. Gracias, Isidro, por participar en la jornada. Gracias, Esmeralda Barroso, que no la tengo ahora mismo. Gracias, Esmeralda, por participar con nosotras en la jornada. Alberto Navarra y Silvia Quintana, responsables de Recursos Humanos de Serunión. Gracias por asistir también a José Ignacio Yastre, Relaciones Laborales de la Empresa Primaria España. Laura Díaz, Directora de Recursos Humanos y Jurídico de la Empresa Grupo Día. También nos acompañan en la jornada Eva Marín, de Analistas y Relaciones Industriales. Julio Alcoleo y Salvador Navarro, del Buffet Navarro y Asociados. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Agradecer la asistencia a Manuel Porrúa, de la Empresa Frater, a Juan Pablo Juste, Director de Recursos Humanos de Asepello y a Carlos de Benito, Director de Recursos Humanos de Cersker. Muchas gracias a estas personas por participar hoy con nosotras en esta jornada. Muchas gracias por compartir este espacio de debate que esperemos que nos sirva para un futuro mejor en nuestra negociación colectiva con la Federación de Servicios. Quisiéramos agradecer también especialmente la presencia de Raquel Gómez, persona que colabora con la Secretaría Confederal de la Mujer. Muchísimas gracias Raquel por abrir tu agenda con esta rapidez y poder estar hoy aquí. Por supuesto agradecer a toda la Ejecutiva Federal la presencia de hoy en la jornada y especialmente a nuestro Secretario General, José María Martínez, que realizará él el cierre de esta. Y para finalizar, gracias a todas las personas que estáis hoy aquí, porque es obvia que todos y todas compartimos el compromiso de trabajar por la eliminación de la brecha salarial. Si queréis esperamos un poco a que... Porque veo que tenemos ahí batuburrillo. El motivo principal de la jornada de hoy es porque la cuestión de la brecha salarial es injusta y inaceptable. El propio mercado laboral dibuja para las mujeres una trayectoria de trabajo marcada por la parcialidad, la temporalidad y la precariedad. La igualdad real entre mujeres y hombres se lleva trabajando intensamente en nuestro marco laboral. Pero si miramos los datos y solamente los datos, nos indican que hoy en día una mujer cobra de media 6.000 euros brutos anuales menos que un compañero. Por trabajos de igual valor. Esto significa que tendría que aumentar una media de un 31% los salarios de las mujeres para equipararse con el de sus compañeros hombres. Y que necesitaríamos más de 70 años para eliminar la brecha salarial en nuestro país. Es una pérdida de talento. Una pérdida de talento que perdemos las empresas, los sindicatos. Este talento no puede ser despreciado. Varios estudios demuestran que el valor de desempeño dentro del seno de la empresa mejora cuando mejora su proporción de mujeres en posición de liderazgo. La diferencia no es baladí. Las compañías que tienen al menos un 30% de presencia femenina en altos puestos de dirección tienen un 15% más de beneficios. La experiencia nos dice muchas cosas. Pero quiero recalcar una de ellas. Tenemos en nuestro poder el instrumento para eliminar la brecha salarial. Y no es otro que la negociación colectiva. Nuestra negociación colectiva, la que compartimos todos los agentes sociales, es la herramienta fundamental para aminorar y eliminar la brecha salarial. La parcialidad, la inestabilidad laboral, las dificultades en la promoción o en la formación, los complementos salariales que se negocian fuera de la negociación colectiva, inciden en el empobrecimiento de las mujeres en este país. Seguimos trabajando conjuntamente para incorporar en la negociación colectiva medidas para abordar la eliminación de la brecha salarial. Por mencionar algunas que ya se están llevando a cabo. Mejorar la regulación del contrato a tiempo parcial. Eliminar de las empresas la temporalidad injustificada. Establecer sistemas retribuidos, transparentes y negociados con las comisiones de seguimiento. Son medidas que ya hemos puesto en marcha a través de la negociación colectiva. Somos conocedoras y conocedoras como organización. Que haya empresas que entienden y defienden la necesidad de abordar la brecha salarial de forma inmediata. Hoy tenemos la oportunidad de visualizar varios ejemplos. Debemos comprometernos, todos los agentes sociales, en trabajar por la igualdad real entre las mujeres y los hombres. No dejemos ocupar esta oportunidad y renovemos nuestro compromiso día a día.